Historia y tipos de juegos de cartas, desde la antigua China a Magic the Gathering. Bienvenidos a Historia Simple, el día de hoy vamos a ver la historia y los tipos de juegos de cartas, desde la antigua China a los juegos de PC más actuales, pasando, como no, por Magic the Gathering, el cual tomaremos como estudio de caso. Todo apunta a que el primer juego de cartas de la historia nació en China allá por el siglo IX, durante la dinastía Tanguy como resultado de la aparición de la tecnología de impresión gracias a los bloques de madera. La primera referencia a un juego de cartas viene de un texto del siglo IX conocido como Collection of Miscellany at Duyane, donde se menciona que estaban jugando al juego de las hojas. Este libro es del año 868. También existen referencias escritas a un juego de cartas llamado Jesse Gex y Uyanshu, 1007 a 1072. Planteaba que la existencia de los juegos de cartas pudiera venir desde la mitad de la dinastía Tang, que duró desde el 618 al 907 después de Cristo. Derivados de la invención del papel en China, los taures chinos jugaban con cartas hechas de hueso o marfil como alternativa a juegos existentes como el dominó, el ajedrez, mayón y algunos juegos de dado. Con la invención del papel en el siglo XII, los chinos comenzaron a crear cartas de este nuevo material que revolucionó al mundo. Las primeras cartas tenían símbolos como el bambú, monedas y números entre otros. Desde China, los juegos de cartas fueron diseminándose por otros países de Asia y Oriente Medio hasta y Norte de África hasta llegar a Europa hacia finales del siglo XIV cuando empezamos a ver referencias de un juego llamado Naibi. Todavía se conservan juegos de 52 cartas de diseño oriental de un Mamluk egipcio de la época. En el mundo árabe se rediseñaron las cartas, agregando cuatro palos, similares a los que conocemos hoy en día. Los árabes introdujeron como palos los símbolos de monedas, espadas, copas y garrotes. Estos símbolos luego se transformaron de la siguiente forma, monedas a diamantes, copas a corazones, espadas a las espadas que conocemos hoy en día y palos a tréboles. A partir de este momento las cartas se empiezan a popularizar en Europa obteniendo distintas variantes. Por ejemplo, en 1430 se crean las cartas de Tarot en Italia y sobre el 1480 se crean las conocidas cartas francesas que simplificaron mucho el proceso de producción por lo simple de su iconografía lo cual permitía fabricarlas mucho más. Los diseños de los palos cambiaban entre tipo de baraja y tipo de baraja dependiendo del entorno cultural del lugar en donde diseñaban las mismas. Había palos de flores, osos, conejos, halcones, rosas, cachorros y jabalíes. Los franceses en tiempos de Carlos VI redujeron el número de naipes a 52 figuras, dando a cada palo los nombres y símbolos de las cartas europeas. En el poema francés de El rey Meliadus, de hacia 1330, aparecen representados el 2 de bastos o el 4 de oros. Y, se sabe que, en la Francia del siglo XIII, se utilizaba el reverso de los naipes para escribir mensajes en fiestas de sociedad. En Alemania los palos eran corazones, campanas, hojas y calabacines. Tanto España como Italia continuaron con la tradición del Medio Oriente con monedas, espadas, copas y garrotes, hoy utilizadas para los juegos de cartas españolas. En España, fue en la corona de Aragón donde hay constancia de que hacia el siglo XIII, se jugaba a la gresca. Juego que daría lugar a la actual, brisca, juego perseguido por considerarse propio de fulleros y truanes. De hecho, las disposiciones en su contra son tan antiguas como los mismos naipes. Por eso, aunque Juan I de Castilla prohibió las cartas en 1387, la baraja siguió su curso ascendente en el gusto y aprecio del pueblo. Tampoco las restantes naciones europeas tuvieron mejor suerte en esto. En algunas zonas del este de Europa los diseños de las cartas mostraban animales, instrumentos musicales e incluso armas. Sin embargo, el diseño que ha perdurado hasta nuestros días es el de los franceses con las espadas, diamantes, tréboles y corazones y donde cada figura representa una figura histórica. La iglesia toleró este juego. De hecho, fue un monje el primero en escribir un libro en 1377, donde recogió cuánto se sabía sobre las cartas. El libro que concluía así, es un pasatiempo inocente. A lo largo del 16, fueron muchos los clérigos que editaban mazos de naipes en los que imprimían versículos de la Biblia junto a las figuras de la baraja. En Francia, el cardenal Mazarino, preceptor de Luis XIV, enseñaba geografía e historia a su regio alumno utilizando naipes en los que insertaba junto a las figuras y símbolos textos alusivos a la disciplina que impartía. ¿Qué vemos realmente en cada carta? Rey de espadas, el rey David de Israel, rey de diamantes, Julio César rey de tréboles, Alejandro Magno, rey de corazones, Carlo Magno, el primer emperador romano y el único rey sin bigote y con la espada detrás de su cabeza, por lo que se le conoce como el rey suicida, reina de espadas, Atenea, la diosa de la guerra griega reina de, diamantes, Raquel, la matriarca bíblica, esposa de Jacobo, entre muchas otras alegorías. Si hablamos de juegos de cartas coleccionables muchos pensamos en Magic, The Gathering, sin embargo, hay bastante historia antes de Magic. En 1904 se creó Baseball Card Game, un prototipo con muchas similitudes con Magic pero que nunca vio la luz como juego de cartas coleccionable. En 1951 Taps lanzó el juego al mercado, vendiendo las cartas coleccionables en sobres aleatorios, pero el juego no requería de ningún tipo de estrategia para funcionar. Otros precursores del Magic fueron Stratomatic, Nuclear War, Battle Cards y Illuminati. Cosmic Encounter, siendo un juego de tablero, fue también una gran inspiración para Magic. Pongamos en contexto el nacimiento de Magic, The Gathering. Por los inicios de los 90, el mercado de los juegos alternativos estaba dominado por los RPG y más concretamente por Dungeons y Dragons. Peter Atkinson quería entrar en el mercado de los RPG y para ello hizo varios movimientos, creando primero la empresa Wizards of the Coast y posteriormente comprando otro RPG llamado Talislanta. Durante el camino, Atkinson conoce a Richard Garfield gracias a un amigo en común, Meg Davies. Garfield y Davies tenían una idea en mente, el crear un juego llamado Robo Rally y propusieron a Atkinson el que Wizards of the Coast produjera el juego. Wizards no tenía los recursos suficientes para producir Robo Rally, pero estaban interesados en el juego, así que le propusieron a Garfield que diseñara un juego más simple para generar ingresos para poder desarrollar Robo Rally. Este juego debería necesitar pocos recursos y debería poderse jugar en sesiones de 15 a 20 minutos. En 1991 Garfield tenía ya un primer prototipo llamado Mana Clash, pero no sería hasta el 4 de julio de 1993 que el juego vería la luz ya transformado en Magic The Gathering. En unos pocos meses se vendieron todas las cartas de la primera impresión, 2-6 millones, y aunque Wizards enseguida sacó una nueva iteración llamada Beta, 7-3 millones de cartas, y un limited, 35 millones de cartas, la realidad es que la oferta nunca llegó a cubrirla. Demanda de cartas por parte del mercado por lo que conseguir las cartas de Magic llegó a ser algo muy complicado. A partir de este momento los juegos coleccionables de cartas se hicieron muy populares, saliendo al mercado juegos de Star Wars, Star Trek, Expediente X, La Tierra Media, etc. En 1999 Wizards lanzó al mercado el juego coleccionable de Pokémon, que sería el primer juego en conseguir superar en ventas a Magic The Gathering y este segundo gran éxito llevó a Hasbro a comprar Wizards of the Coast por 325 millones de dólares. El nacimiento de los juegos de cartas online ha creado una nueva vida para los juegos de cartas coleccionables, creando el mercado digital y abriendo un nuevo género de videojuegos. Los jugadores de juegos de cartas coleccionables en formato digital suponen el 61% del número total de jugadores debido a su gran accesibilidad. A todo esto, ¿qué sucedió con Magic The Gathering? Es inevitable el paso del tiempo. El mismo nos obliga a actualizarnos y a participar en más plataformas. Por tanto, los magos de la costa no se quedaron atrás y lanzaron la popular plataforma de Magic Arena, la misma. Cuenta con millones de usuarios, un sinfín de cartas de todos los tiempos y nuevas mecánicas que solo te aplican en esta plataforma. En este punto, ya sabes de qué van los juegos y qué temáticas vas a encontrar. Por eso, te dejamos los canales de algunos amigos para que puedas explorar por tu cuenta. Magic Blog, uno de los primeros canales con los cuales hemos tenido el agrado de trabajar, con una gran simpatía y dinamismo. Este youtuber español logra un ambiente muy ameno en cada uno de sus vídeos. Se autodefine como de la vieja escuela, ya que integra el mundo Magic desde sus orígenes. Por si no lo habías notado, Domingo es el creador del canal especializado en economía papel y bolígrafo. Subimos hace un tiempo un vídeo del efecto cobra. Ater Office, caracterizado por su humor delante de la cámara. Matías ha desarrollado una comunidad que ha crecido vertiginosamente en YouTube y otras plataformas. Su profesionalidad en cada vídeo y su conocimiento en el juego. Le han valido para colaborar y trabajar codo a codo junto a los canales oficiales del juego y ser invitado a grandes torneos. Husky, este Siberian no pierde el rastro en ningún momento. Es sin duda uno de los canales más completos que vas a poder encontrar en redes y YouTube. No solo por el desarrollo de distintos mazos, sino también por un intenso trabajo en la historia y el lore del juego. Apertura de productos exclusivos y una gran variedad de temáticas que lo han convertido en uno de los difusores más grandes del juego en habla hispana. Green Lotus, ¿cómo podríamos definir a Hugo? Simplemente, humilde y divertido, caracterizado por traer mazos únicos y divertidos que cualquiera puede jugar en la plataforma. En sus mismas palabras, define a su canal y a sí mismo como un apasionado de Magic, The Gathering, que crea contenido con el único fin de disfrutar de su hobby junto a otros usuarios y tener la posibilidad de construir una comunidad con la que compartir esta fantástica afición. La misión del canal es analizar, jugar y divertirnos con distintos mazos, principalmente del formato estándar en Magic Arena. Esperamos, puedas pasar por los canales de nuestros amigos y conocer este interesante mundo. Hasta acá el video de hoy, muchas gracias por participar. Déjanos tus comentarios con tus experiencias o inquietudes. No olvides suscribirte y compartir este video con tus amigos. Hasta la próxima.